Y continúa a esta hora la anormalidad en el servicio de los alimentadores del metro, que cubren una de las rutas de Beléncito Corazón, como consecuencia de las presuntas intimidaciones de grupos delincuenciales en contra de los conductores y propietarios de los vehículos. Según habitantes de esta zona de la Comuna 13 de Medellín, la operación de estos buses fue suspendida desde ayer a las cuatro de la tarde, lo que obligó a los usuarios a caminar desde el sector conocido como el tanque hasta el paradero de Beléncito Corazón para allí acceder a otras rutas. Beléncito Corazón para allí